Y después cada marca dice, vea, mándeme también de ese modelito ahí, mándeme el rojo y el azul y el amarillo, tráigame. Y así es, tráigame, le ponen el loguito y listo. Y de lo que costaba 8 mil dólares, 30 mil dólares viene aquí. Por eso es que gran parte del mercado se volcó, sí, a vender vehículos chinos. Estos autos no son lo que parece, tienen gemelos hindús y hasta chinos. Vamos a verlos todos en este video a detalle. Amigos, ¿cómo están locos por los autos? Bienvenidos. Gracias por estar, como siempre, en un video más. Y estoy aquí, como siempre, con mi amigo Orlando Reynoso, el árbol de escape. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Sí, hoy tenemos un programa súper chévere acerca de los autos que no son lo que parecen. Que te venden en un mercado con un nombre, se van a otro mercado y te venden con otro nombre. Prácticamente así funciona. Pero antes de esto, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además. Si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, seguramente en algún momento yo también he tenido panas que dicen... Yo tengo un pana que le dicen el pana de la cara berriada. Porque encuentras que tu amigo, ese man es igualito a vos, loco, mi amigo, este man es idéntico a vos. O hay gente que también encontrará que hay gente que tiene rasgos similares, personas que tienen algunos rasgos que dicen... Mijo, este man es idéntico a vos, son familiares. Y no solamente eso sucede, amigo, en el caso de la gente, en las personas, sino también sucede el caso de los autos. Este es el extraño caso de los hermanos gemelos encontrados, los gemelos chinos y hasta gemelos hindús. Vamos a ver el episodio a continuación. Amigo, el primer modelo de este top es el Suzuki Frunx. Este auto tiene un hermano gemelo que es hindú porque estos dos autos tienen origen de fabricación en la India. El hermano gemelo del Frunx es el Toyota Urban Chrysler Teich. Este auto tiene dos versiones, o al menos así se vende por parte de Toyota. Una primera versión, 1.0 litros turbo, 3 cilindros. Y una segunda versión, 1.2 litros, 4 cilindros. Estas dos versiones, en ese mercado al menos, se venden con 6 bolsas de aire. Si lo comparamos con el Frunx, encontramos una diferencia. ¿Por qué? Porque este Toyota no es microhíbrido, a diferencia del Frunx. El Frunx sí es microhíbrido. Y acá al menos en nuestro mercado se vende con un motor 1500 Dual Jet, una potencia de 102 HP, torque de 137 Nm y 6 bolsas de aire. Pero como ustedes pueden ver en las imágenes, son hermanos gemelos. Son muy parecidos y de hecho hay muchos videos también que pueden encontrar la información de que los comparan mucho porque obviamente saben que el origen de fabricación es el mismo, en la India. Si no te cansa el repuesto aquí, pues te cansarán al otro. Sí, exactamente. Amigo, el siguiente vehículo es de Gran Vita, que para otros mercados es el Toyota Urban Cruiser. Datos muy interesantes, pues según el medio colombiano, este Suzuki Vitara se fabrica por Toyota en Kiloscar, en Pidadi. India, junto con su gemela la SUV de Toyota, mantienen una motorización 1.5 litros Dual Jet, 102 caballeros de potencia y 137 Nm de torque. Que sí, prácticamente, si te pones a comparar en fotografías del interior, es prácticamente lo mismo. Y ya les cambia nada. Y en ese caso es interesante porque a diferencia de Franz, ese caso sí combate en motorización. Sí, son microhíbridos y todo. Y hay que decir también que son los nuevos modelos. Oye, la plena no hay proteína, es un microhíbrido o un híbrido suave. Pero digan, es un microhíbrido, porque según el concepto te dicen que es un carro híbrido. Sí, exactamente. Incluso está en la página oficial de Suzuki, dicen que este es un auto que te va a ayudar a consumir menos combustible, el más eficiente del mercado. Smart Divo. Y hay muchos clientes que de hecho le llaman más como un turboeléctrico. O inclusive por algunos mercados le llaman Booster Green. Booster Green. Y si te das cuenta, esto pasa más en Europa. Ajá, el dato que te da, por ejemplo, Suzuki es Booster Jet para el turbo, ¿no es cierto? Y le ponen Booster Green como para hacer referencia a que es un turboeléctrico. Que me parece que está mejor eso. Pero híbrido, híbrido como tal, puede decir su tipo de híbrido, no estamos diciendo que no. Pero no sé si tan, tan híbrido como lo que está. Claro, no es que te va a ayudar el tema de las baterías, nada. Solamente, recordemos que en los carros microhíbridos solamente les ayuda para el arranque. Y ahí esto, valen palo. El tercer modelo de este top es la Maxus D60 y la Chevrolet D10. Porque comparten muchas características, Sol es la misma camioneta. Y de hecho, la Chevrolet D10, al menos en México, donde se ve de este tipo de camioneta, tiene un motor 2.0 litros y 2.4 litros. Las ambas versiones son a gasolina. Y tiene versiones de dos bolsas de aire y hasta seis bolsas de aire. En el caso de la Maxus D60, tenemos versiones 2.4 litros de gasolina. Y también hay una versión adicen en el caso. En caso de Chevrolet, no se vende así. Pero, amigo, te tengo un dato muy chistoso. Porque acá termina costando en promedio 24.000 dólares. Y es raro porque es la primera vez que veo. Porque en caso de Chevrolet hemos visto que el modelo chino está obviamente mucho menos. Pero en este caso, la Maxus en Ecuador cuesta más que el modelo de Chevrolet. O sea, en México termina costando 22.747 dólares la Chevrolet DC10. Y en cambio, la Maxus cuesta 24.000 dólares. O sea, es increíble que el modelo chino nos termine costando a nosotros más que el modelo que se vende Chevrolet en mes. 24.000 el chino aquí y 22.000 en mes. ¿Qué te parece? Amigo, el siguiente vehículo es el Toyota Aya. O conocido para otros mercados, exclusivamente para la India, como el Daihatsu Aya. Aya o no Aya. Este vehículo comparte una motorización 1.2. Tres cilindros, 87 caballos de potencia. Inclusive, ahí en la página oficial de Daihatsu existe una disculpa pública. Ah, sí. Sí, entonces el dato es muy serio, muy formal por parte de Daihatsu. Pido una disculpa por las falsas, por los errores que han tenido, cosas así por lo estilo. Lo que nos estamos inventando está en la página oficial de Daihatsu. Y lo cual está bien, ¿no? Sí, es lo que deberían hacer. Es lo que deberían hacer y está muy bien. Pero los japoneses, y al menos la cultura asiática, tienen otra cultura distinta. Entonces yo creo que ellos si tienen un error, pues ellos lo asumen, lo arreglan y nunca más vuelve a pasar. Es lo que ellos ponen en el comunicado, ¿no? Que dicen, si nos equivocamos, hubo un error en el personal o hubo un error en lo que sea, pues vamos a tratar de enmendarlo y promete. Prometemos nunca más va a volver a ocurrir. Sí, sí, sí. Y vamos a tomar las medidas del caso. Y se mejora para adelante porque todos nos equivocamos. Como decimos, todas las marcas tienen problemas, todas las marcas tienen fallas. Lo importante está en reconocer el problema. Para nada es decir, ah, yo fallé y me dices que fallo de bandada. Me dices que te salió mi producto contra la bandada. Amenazado. No, no te gusta mi producto. Ya sabes. Sí, amenazado. Vamos de afuera. O sea, oye, amigo, volviendo al tema. ¿Qué te parece este vehículo en tema de precio? Porque para tener dos bolsitas de aire, sí está bastante usted. Ya sabemos. Bueno, la mecánica Toyota, bueno, ya está bien toda la cosa. Ya sabemos el tema. Nada que no es cierto. Eso sí. Pero, o sea, seguridad. Estamos hablando que está compitiendo, es un City Car, está compitiendo con el Kia Picanto, con el Gran I-10. Vehículos que están mucho mejor equipados en temas de seguridad, al menos seis bolsas de aire para el mercado ecuatoriano. Está bien. El precio nomás del Kia Picanto, ya saben el drama cómo es. Pero el, este, el, 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 el Agia, el Agia, pues también mantiene un precio bastante elevado. Y a pesar de que mantiene el precio elevado, como tú dices, no te da lo que te da hoy en día el Picanto o el Gran I-10. Porque al menos como tú dices el Gran I-10, viene un poquito mejor al interior, viene con... No, tanto, ¿no? O sea, tampoco... Bueno, no, y además de una... Pero, de hecho, o sea, la seguridad te viene con seis zirvas. Sí, eso te iba a decir, amigo. Muchos de Andias, Agias... No, 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 eso lo he visto. La verdad. O sea, he visto unos dos que tres, pero aquí en la Ciudad Capital muy pocos, en realidad. Amigo, el siguiente modelo que te tengo también es un modelo de Toyota. Y hablamos del Toyota Ryze o el Daihatsu Rocky. Que ya es un modelo que la gente lo conoce muchísimo. Sí, es un gran modelo que tuvo el problema que justamente comentamos. Que tuvo los problemas, fue específicamente este modelo. Que tuvo los problemas de las omisiones que se hicieron en seguridad. ¿No es cierto? En las pruebas de seguridad que hizo Daihatsu. Y bueno, básicamente este auto, al menos el Toyota Ryze, en los mercados, en nuestros mercados. Se vende con motor 1200 litros, 87 HP, 113 en otro metro de torque. Y igual solamente tiene dos airbags. Si vamos a la versión del Daihatsu Rocky. Se vende en otros mercados, más en el asiático. También tiene una misma versión, exactamente igual con el motor 1200. Pero también tiene unas dos versiones más. Una versión con un motor 1.0 litros turbo. Que tiene 98 HP de potencia. Y además también tiene una versión microhíbrida. A la cual se le llama Daihatsu Rocky eSmart. Que es microhíbrida también. Esas son versiones que solamente llegan para el mercado asiático. Y como les comento, esta versión del Daihatsu Rocky específicamente. Tuvo el problema de la omisión de las barras de seguridad laterales. Por las cuales decimos que está muy bien. La gente puede equivocarse. Puede tener errores. Claro que son errores que pueden costar vidas. Ojo ahí, ¿no? Son errores que sí, pueden costar vidas. Y bueno, ellos están asumiendo su error. Como digo, pueden ir a la página también que dice Rolando. De Daihatsu como tal. Y mirar ahí, tiene unas culpas públicas. Lo cual está bien. Y esperamos que no vuelva a pasar este tipo de cosas. Y por lo pronto, sí les quiero contar que Toyota. Ya más o menos tomó la decisión. De ya no enviar mucho o delegar mucho su producción. Para otros mercados a Daihatsu como tal. Sino ya ellos mismos manejar la producción. Tanto en Brasil, ¿no es cierto? Pero manejar la ingeniería ellos mismos. Ya no delegar la ingeniería. Sino ellos mantener su ingeniería. Y el modelo que seguramente va a suplir al Raize. Puede ser, en caso, hay mucha gente que habla. O sea, el modelo que hablamos que era el gemelo del Frost. Que es el Urban Chrysler Tysor. O puede ser el mismo Yaris Cross. Que el Yaris Cross también ya se ven en algunos mercados de la región. Para mí, muy probablemente será el Yaris Cross el que pueda subir a este Raize. Para nuestro mercado. Vamos con el siguiente vehículo. Es el Chevrolet Captiva. Tan querido y conocido este Chevrolet Captiva. Que ya lo hemos mencionado. Sus fadas, sus problemas. Así como tiene sus defectos. También tiene sus virtudes. El SUV de tres filas más económico. Dentro de la gama de Chevrolet. Cosas así por así. Amigo, este Chevrolet Captiva. Comparte. Aparte de Captiva. Comparte dos nombres más. Es una colaboración con General Motors y Cyc Gulling. Gracias a esto, pues, esta sociedad tiene un tercer modelo. Que es el MG Hector. Este vehículo. Bueno, vamos en orden. ¿Te parece, amigo? Este Captiva tiene 147 caballos de potencia. Motor 1.5 turbo. Ahora, el Bojun 530 tiene igual. Tiene motorización. 147 caballos de potencia. 1.5 turbo. Dispone también de otra motorización. De 135 con 1.8 turbo. Y ahí viene el acerocito de pastel. El amigo. Lo mejorcito de lo mejorcito. Pero esto sí, exclusivamente para el mercado de la India. Tal vez, tal vez, llegaría al mercado mexicano. Se trata del MG Hector con 147 caballos de potencia. 1.5 turbo. La versión tradicional. La misma que se ve acá en Ecuador. Hay una versión de diésel. 173 caballos de potencia. 2.0. Y también existe una tercera versión. Micro híbrida. Con una batería de 48 voltios. Súper interesante. Cómo se va diversificando el mercado. Con un mismo modelo para diferentes países. Cachas. Amigo. Y el siguiente modelo que tenemos. Es el Chevrolet Group. Que tiene su hermano gemelo chino. El Bojun 510. Los dos autos miden 4.2 metros de longitud. Tienen un motor. El mismo motor. 1.500 litros. Comparten el motor. 91 HP de potencia. 143 Nm de torque. Y tienen 4 airbags. Bastante bien la verdad. Para lo que ofrece. Por lo que ofrecía Chilo de seguridad. Al menos los traen chinos. Pero un poquito más seguros. Eso sí hay que decir. Y en materiales interiores. Se parece un poco más a los chinos. Los vienen un poquito mejor. De lo que venía un Spark GT. Lo que venía un C. Por ejemplo. Que el C también es chino. Pero al menos. Venía un poquito mejor con Confort. No hay que saber. Quedarle la mano ahí. De que. Tanto el Group como el Captiva. El Confort venía un poquito más. De lo que estábamos acostumbrados. En versiones pasadas. Claro. Pero el Captiva. Ay. Me quedas bien. Eso me canta. Lamentablemente. Amigo. Y ahí en la silla. Terminando este top. Quería hacerte una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que suceda esto? En estos países asiáticos. Es muy común ver este tipo de. De cosas. De cosas. Entre comisas copias. Más de una en Chile. La India también. Por eso es que. Existe este tipo de colaboraciones. Entre marcas tradicionales. Y empiezan a generar. Mayor cantidad de ingresos. Con marcas locales. Es decir. Mano de obra. Manufactura. Y cosas así por sí. Ya sabes cómo funciona. Porque la gente los dirá seguramente. Pero si todo se produce en China. Todo se produce en la India. Sí. No. Todo se puede producir en Argentina. Y en Brasil también. Porque mano de obra para hacerlo. Pero el tema que estamos viendo acá. No es donde se produce. Sino el origen de ingeniería. De fabricación. No vayan a confundir eso. Porque es diferente. El auto se puede saber aquí en Ecuador. Acá en Peguche. En donde sea. Se puede sablar. No te escucho. En Guamaní. Claro. No hay Guamaní. Hay mesa. Claro. Es que. En todo lado se puede ensamblar. El tema es que. Dónde está el origen de fabricación. Quién realmente. Es el que diseñó el carro. En todo sentido. Entonces aquí estamos viendo casos. Por ejemplo. En el caso de Suzuki. O en el caso de Toyota. Que vemos que ellos. Están ya delegando. Mucha de su fabricación. O a Indonesia. Que ya no creo que vuelvan. Porque ya tuvimos problemas. Pero ahora veo que se están tirando. El mercado de la India. Tanto como lo hacen los coreanos también. Bien. Entonces. Ahora están dejando mucho. Ya no solamente su fabricación. Sino su ingeniería de fabricación. En la India. Y en China. ¿No es cierto? Tanto los americanos. Entonces. ¿Por qué hacen esto amigo? Eso no. Todo el mundo va a saber. Es por competir con los chinos. Desgraciadamente. Tanto en la India. Como en China. Por los estándares que tienen de calidad. Los precios suelen ser mucho más bajos. Vienen con una tapicería. Al menos. Visualmente un poquito. Más. Sería un poco más de confort. Viene con la pantalla. Viene con tal. O sea. Te sorprende un poco más al usuario. Y obviamente el carro tradicional. El carro de antaño. Lo que te producía antes. Chego. El carro americano. Americano. El carro duro. El carro japonés. Duro. La anterior. Ya no está bien. Nosotros mismos nos hemos hablado aquí de. ¿Cómo carajo puede ser que el Ford Tourer cueste tanto? Y el interior sea. Pero. De los años 90. No ha cambiado mucho tampoco. Es un plástico sencillo y tal. Ves lo que te ofrece un chino. Quizás. Que visualmente. Dísele un poco más de trabajo. Señor ingeniero. Señor ingeniero. Vea. ¿Qué carrito me recomienda? Vea. Yo que me quiero comprar un carrito de siete filas. Digo. De tres. De tres filas. Siete personas. Me recomendaría este. 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 El carro captivo. Vea. No me hin. No me hin. No me hin. Oye amigo. Es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Al construir estos vehículos en masa. Ya. No estamos en contra. No vamos a decir absolutamente nada. Estamos en contra. Es todo lo contrario. Se populariza. Se vende en masa. Bajan los costos. Ya sabes cómo es el drama en esta situación. Pero sí. Hay que tener mucho en cuenta. La calidad. ¿Qué tipo de calidad llega para Latinoamérica? ¿Qué tipo de calidad llega para Europa? ¿Qué tipo de calidad llega para Norteamérica? Ya. Incluso para México. Porque para México. Los comentarios que he tenido de nuestros hermanos mexicanos. Me dicen. ¿Saben qué la captiva? Sí. Es mucho mejor el tema de los asientos. El sistema de entretenimiento también funciona mucho mejor. Tiene mejores actualizaciones. O sea. Todo depende a dónde va dirigido ese tipo de vehículos. A qué mercado va dirigido este tipo de vehículos. Porque además de eso. También hay que decir que hay autos chinos. Que en China son buenos. Y aquí no tienen que encajar. Pero claro. Traen vehículos pesados. Pesados con un motor 1200, 1300 turbo. Y van a las cuestas de St. John. Y ahí sí ya marcharon. Ahí en la cuesta de St. John no hay quien les pare. Que hay un gusanito por un lado hasta que arranque. Yo sí he contado la experiencia que a mí me pasó con. En caso por gusto West. En ese caso. Que yo parecía camarón manejando en una cuesta. No. El carro no daba. Pero no es que yo era camarón para manejar. Sino que el carro revolucionaba. Para ese tipo de tubo. Era a altas revoluciones. Y no entraba el tubo. Y inclusive he visto personas que últimamente también tienen problemas por lo mismo con su West. Y dicen. No. Mi carro no vale. No sé qué. Es que no es que no valga. Sino que. El carro. Hay que saberlo también manejar. Un punto también. Hay gente que lo ha descrito. No. Y ha puesto. No. Es que el carro. Este carro que ustedes dicen. Yo le uso de tach. Si a mí me ha ido bien. Pero. Oye. Pero. Yo soy muy al pelo con los mantenimientos. Y le cuido mucho. Claro. Si tú le cuidas mucho. Si tú estás muy al pelo. Difícilmente te va a dar problemas. Y claro. Hay gente que dice. Yo tengo mi carrito chino. Que me ha dado 320 kilómetros. Gracias. ¿Me haces de acuerdo del TikTok que tenemos en. En. Allí. En redes. Y dice. No se olviden. Menos de 20 mil kilómetros. Y marchó el embrag. ¿Qué ves? Y a ese video. Dios santo. Se volvió viral. Se volvió viral. Los shorts. ¿Sabes? Y hay una cantidad de gente que nos pone. Dice. Ah. Es que yo te voy a dar el carro 20 mil kilómetros. 30 mil kilómetros. 200 mil kilómetros. Y todavía sigue con el mismo engrado. Usted es uno mentiroso. Usted es uno falsante. Que ni sé qué. Ahora. Claro. También hay los dos lados de la. De la moneda. ¿No? Hay personas que en realidad. Se les ha ido el. El. El embrague. En menos kilometraje de lo normal. Pero debido a qué. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Señores. Te lo voy a decir. Es porque. Cuando tienes un motor turbo. Tienes que sobre revolucionar. Exacto. Entonces. Es inevitablemente. Ahora. También dirán. Pero es que yo tengo. Mi carro. Que es automático. Y como voy a sobre revolucionar. Si es que se encarga. El. El doble embrague. Para que me dé toda la potencia. Y me dice. Quien es cuatro. Ya. Si. También. Pasa lo mismo. Y en los DCT. En. En los doble embrague. Es más complicado. Porque tienes que. Pegarle más. A la aceleración. Para que sigues a las revoluciones necesarias. O CBT. O CBT. Es más complicado. Es que eso. Con la caja continua. Imagínate. Y hay gente. Hay gente. Hay expertos que dicen. Inclusive que ya. La. La misma. Transmisión CBT. No te recomienda. Para. Para. Ciertas geografías. Con pendientes. La misma. Solo CBT. Ni. Ni turbo. Ni nada. Solo CBT. Ya con pendientes. Ya es un problema. Ya mueren. Por cómo funciona el tema. Entonces. Al final. Como tú y saben amigo. Es. Yo creo que. Si. Hay carros que tienen una. No. Como decimos. Puede ser que en India sean buenos. Puede ser que en China sean buenos. Pero no es la misma geografía. Que la nuestra. Entonces. Claro. Vienen carros pesados. Con un turbo. Como digo. Con un motor pequeño. Con un turbo. A altas revoluciones. Y aparte de eso. CBT. Como hemos dicho. Imagínate. Por a veces. Hay chinos que traen. Autos que están bien. Para el mercado chino. Pero. Para nosotros. ¿Cómo van a traer turbo? Y le van a poner CBT. Y crey. Imagínate. Un carro. Un SUV. De ese tamaño. Turbo y CBT. En una cuesta. Es. Como tú. Primero va a marchar el embrague. Va a empezar a marchar un montón de cosas. Tienes que ponerle gasolina. Delto. Tan ágil. Es la culpa. De que nosotros somos los culpables. De que las ventas. Aquí en el mercado. Otriz. Ustedes. Son los culpables. Que no se ven. Voy a ir a la defensoría del pueblo. Porque me estoy viendo afectado. Por sus comentarios. Lo hacen o no. Porque yo no creo que nosotros. O sea. Nosotros estamos agradecidos. Por el apoyo de la gente. Pero no creo que seamos. Al nivel de otros creadores. Que hay en YouTube. Como tal. Que hacen un genial trabajo. Mucho más fuerte que el otro. En México. En Chile. En Argentina. En TikTok. Hay muchos. Hasta en nuestro mismo país. Que hacen un contenido parecido. Muy bueno también. Sí. 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 No. No. Yo creo que la gente. Al día de hoy. Sobre todo. Nosotros aquí podemos decir. Uno. Uno. Es. Uno más uno. Son tres. Y si nosotros decimos. Uno más uno. Son tres. La gente va a buscar. A ver. Uno más uno. ¿Crees? No. No. No es tres. Es dos. Entonces yo a ese man. No le sigo. Porque habla. Tontería. Y yo no lo creo. Entonces. La gente. Yo creo que la gente. Cada uno nos apoya más. Es porque empata. Con lo que decimos. Si lo que nosotros dijéramos. Es cualquier cosa. La gente al otro lado. No empata. Yo creo que nosotros. Hemos sido esa voz. Esa voz adentro. Que la gente dice. Lo mismo. Pensaba yo. Eso mismo que dice él. Es lo mismo que pensaba yo. Ese carro. Me lo. Una porquería. Una porquería. Ahí está. Y es que. Amigo. Hay que decir. La otra también que te iba a decir amigo. En este caso es. No solamente. Es el tema de que ahora tratan de delegar producción. Lo cierto. Delegar. Que se deslinda un poco la lejillería. Sino como hablábamos. Es el tema. Para poder competir con las marcas chinas. Y hay mucha gente que nos dirá. No. Es que los manos. Las marcas chinas. Vinieron para acabar el mercado. De los buenos autos. Y ahora ya venden autos. Que tienen problemas. Es que los chinos. Son pioneros en tecnología. Vean. Yo. Yo les puedo decir una cosa. Vean. Yo. 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 Yo he visto esos documentales. En que se van las marcas. Y toda la cosa. Que chévere. Y toda la vaina. Pero en China. Tenemos la mejor tecnología. Sí. Para los chinos. Pero acá nos traen lo. Eso sea. Es cierto. La calidad hay que ver. Nos bajan la calidad. Que ustedes no tienen ni idea. O sea. No me vengan a decir. Que lo mismo que se vende en China. Lo venden acá en Ecuador. No señores. Y no solamente los chinos. Porque también hay marcas. Coreanas. Americanas. De todo tipo. Que también. Oye. Coquín. Le traen acá. Le quitan par airbags. Le quitan par cosas. Y nos traen acá. Y vos decís. ¿Cómo el carro viene aquí así? Pero si ya. Tiene tal sistema. Tiene tal cosa. Muchas de las veces puede ser también. Porque. Para ellos puede ser que suba el precio. Los coreanos. Tienen unas pantallas. Espectaculares. Según. Sí. Para el mercado americano. Según los videos publicitarios. Son unas pantallas espectaculares. Llenan acá en Ecuador. Sí. Eso sí. Y chuta madre. Es una cosa más chévere. Está en una tableta. Ve. Pongo la consola ahí. Al frente. Y se va a ver más chévere. Sí. Es cierto. Y en el mismo picante. En estos. Esos picantes. O el Sportage. O el Sportage. Viene con pantalla full color. Android Auto. Por CarPlay. Y acá traen. Y poco más. Parece la de Tetris antiguo. O sea. Es blanco y negro. Que salen ahí. El 9 FM 98.1. Abajo. Tal cosa. Y la. Y el sonido. Son por las líneas así. ¿No? Las líneas así. Ni siquiera tienes. Ni para poner. Ni siquiera. Eh. Nada. Entonces claro. Ahí la gente. También. Eh. Tiene la razón. En el punto que dicen. No. Pero si a mí. Ese de marca. Atresla no ofrece nada. Mejor que compre el chinito. Que el chinito tiene. Eh. Pantalla. 10 pulgadas. Android. Android. Android Auto. ¿Qué parías? ¿Tú crees que. Actualmente. Las marcas chinas. Están ganando por accesorios. Yo creo que sí. Por el confort. Y por el tema visual. Yo creo que los chicos. Entendieron muy bien. Que la gente. Se enamora mucho más. Del tema visual. Y ahí es donde. Por ejemplo. Para mí. Los japoneses. Han perdido mucho. Y. Yo creo que. Yo creo que van. Aquí es una mezcla de dos cosas. La. Precio también. Exacto. La necesidad del latinoamericano. Sí. ¿Por qué? Porque. Hay que decir las cosas como son. El latinoamericano. No solamente el ecuatoriano. El latinoamericano. Compra lo que le alcanza. Eso. Ya. Compra lo que le alcanza. Y ahí. Todo por precio. Los chinos. Le dieron al cloud. Sí. ¿Por qué? Porque están bajando los costos. Bajan calidad. Después. No nos quejemos. También el tema que hablábamos. Amigo. Es que. Son baratos. En relación a nuestro mercado. Pero versus. Lo que hemos visto que cuestan en China. Ah no. Eso también es otro tema. Porque aquí la afirmadita también es. Que la marca tal. Trae. Lo. Lo produce. Como hemos visto del Captiva. Lo manda a diferentes mercados. Lo manda a producir en China. Y después. La marca dice. Vea. Mátenme también. De ese. De ese modelito. Mátenme. El rojo. El azul. Y el amarillo. Tráigame. Y así es. Tráigame. Le ponen el loguito. Y listo. Y de lo que costaba. Ocho mil dólares. Treinta mil dólares. Por eso es que gran parte del mercado. Se volcó. Sí. A vender vehículos chinos. Con marca. Incluso. Incluso. Por eso. Es que las marcas. O sea. Yo. Yo. Si fuera. Gerente de ventas. De una marca europea. Acá en Ecuador. Me pusieran más las pilas. En tratar de vender. Estas marcas europeas. Antes que las chinas. Porque al menos los europeos. Mantienen alguito de calidad. Dato interesante también. Que te quería dar. Es. Seguramente la gente dice. Y nosotros. Receptamos el tema de las camionetas. Y decíamos. Hay muchos fallos de fábrica. O sea. Vimos que la. Por ejemplo. La nueva Ford Ranger. Ya. No salió ni nada. Ya tiene tres fallos de fábrica. O sea. Es increíble como ahora. Fallan tanto de fábrica. Cuando antes decíamos. Yo tenía mi trailblazer. Del año tal. Y ese carro era. Pero carne de perro. Increíble. No le fallaba nada. Sí. Muchas de las cosas. Que se dan en ese tipo de cosas. Que ahora reporta a Cernay. Que ahora reporta a Indecopy. O que hacen las alertas las marcas. Sucede justamente por esto. Porque. Ha habido tal. Baja de estándares de calidad. Para poderles competir a los chinos. ¿No es cierto? Ese es el TED. Ya podrá ser obviamente. Que hemos visto que. Aquí también se venden carros. Demasiado caros. Respecto al resto de mercados. Sí. Eso también es cuestión de hablar. Que ya lo hemos hablado en otros videos. Pero yo creo que también. Este tipo de cosas. De delegar. Ingeniería de fabricación. Tiende a complicar mucho más. Y por eso. Es que les hemos dicho siempre. Pidan el papel. Si en caso van a tener su garantía. Pidan el papel. Que esté especificado ahí. Los plazos. En los que les van a entregar la pieza. En repuesto. Nada. Los componentes que tienen la garantía. Para que ustedes se sientan más tranquilos. Porque al día de hoy sí. Los carros tienden a tener más fallas de fábrica. Estimado usuario. Usted está homologado. Para utilizar gasolina. Esta. Pidan papel. Exacto. Porque si no. Después. Se les jode el turbo. Se les jode el motor. Decir. No. Es que ustedes utilizaron gasolina canal. Ahí está jodido. O. Es que no. No se homologó. No pudieron homologar. Ese. ¿Dónde? ¿Cuándo? Se perdió la información. No saben. Porque si no. Van ahí. Cogen. Y a ver. A ver. Le van a revisar el carro. Le cogen así. Le hacen así. Meten la mano al tanque. Le hacen así. Positivo para chicha. Amigo. Te soy sincero. Muy sincero. ¿Cómo saben que usas vehículos? Adiós. De aquí a unos 5 años. Vas a ver la cantidad de vehículos turbo. En talleres. Que no tienes ni idea. Acuérdense de mis palabras. Acuérdense. Vea. Por Dios. Después me dirán. De gana. Me compré ese carro. Estas cosas pasan. Amigo. Vamos al tema de conclusiones. Sí amigo. Yo en este caso. Quiero decir que. Sabemos cómo va el mercado. Sabemos lo difícil que está. Para algunas marcas. A nivel mundial. Y no estamos hablando aquí. Porque hay marcas que creen. Que porque yo tengo la camiseta. De Ecuador. Tengo que hablar solo de Ecuador. Y hay marcas. De otra vez nos pide una marca. Tiene que contextualizar. Al mercado ecuatoriano. Usted tiene que. Me van a obligar. A contextualizar. Sí. Ahí. Nosotros tenemos un público extenso. De habla hispana. Y obviamente. Nosotros nos dirigimos. A todos los mercados. ¿No es cierto? Obviamente también. Al mercado ecuatoriano. Pero a todos los mercados. Como tal. Y esto quiere decir. Con este. Con este tipo de. De modelos. Que hemos visto el día de hoy. Hemos visto modelos. Como la Chevrolet S10. Que se vende solo en México. Que se vende la Maxos T60. Pero son cosas. Que yo. Al día de hoy. Me doy cuenta. Que es. A nivel mundial. Es tratar de competirles. A los chinos directamente. ¿No es cierto? Los chinos han venido. En un punto. A revolucionar el mercado. Con precios bajos. Más confort y todo. Pero yo. Lo que sí digo es. Deben mejorar. Sus estándares de calidad. Y para mí. En un futuro. Lo que va a suceder. Es que las marcas tradicionales. Van a convertirse. En marcas caras. Marcas premium. Porque ya lo estamos viendo. Van a ser costosas. Y te van a cobrar. Por calidad. Y las marcas chinas. Se van a comprar debajo. Con precios de bajo costo. Y con. Digamos. Visualmente deportivos. Y con un buen confort. Para mí va a pasar eso. Pero sí. Al día de hoy. Me parece. Este. Un poquito. Hasta gracioso. Y no sé. Si tan malo. Pero si hay casos. De los que hemos visto. Que ya tienes. El mismo modelo. Para Dress. Dress Max. O sea. Ya aparece poco más. El caletario. Que regalan. Para el final de año. De la empresa. Que le van a poner. El logo de la empresa. Parece igual. O sea. Véndame. Esa tacita. Con ese calendario. Póngale mi marca. Y mandamos a. Para mandar a la empresa. Tal y a la tal y tal. Para reganarle. Sí. Es verdad. O sea. Oye. Oye. Compa. Mi conclusión. Verás. Yo le veo aquí. Un pequeño problema. Por ejemplo. En Chevrolet. Si es que. Estos están compartiendo. La captiva. Con el Baoyun. Y MG Héctor. Como ya les mencioné. Al principio del programa. Cuando di las especificaciones. Inclusive. Tienen motorizaciones. De diesel. Incluso con motorizaciones. 1.8 turbo. Esto que significa. En que tienen que extender. La cantidad de repuestos. Para cada uno de sus modelos. Que eso hace. Que la marca. Se complique. En la distribución. De sus repuestos. También. Dato muy distinto. Que pasa. O que sucede. En este caso. Con el Gran Vitara. O con el Toyota Aya. Que mantienen. Sus motorizaciones. Eso es muy importante. Y está bien. Pero en cambio. De meterle en la captiva. Varias motorizaciones. Yo no quisiera ser mecánico. En ese caso. Porque supongo. Que te consigues un motor. 1.8 turbo. ¿De dónde te consigues. El repuesto de ese? Y ese ha sido el gran problema. De los chinos. Que ahora creo que están tratando. De suplir. Que es el tema. De que empezaron a producir. Carros en masa. Y dale. Y dale. Y dale. Pero se olvidaron. De los repuestos. Ese fue el grandísimo problema. Y buen punto que dices. Porque igual. Por ejemplo. En el caso de Suzuki Fronts. Es diferente. Porque ahí si vemos. Que hay una diferencia. De mecánicas. Y también con el Rocky. Que hasta tiene mecánicas. Microhíbridas. Versus al Razer tradicional. Andar. Terminamos el video. Listo amigo. Llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya. Las mejores cámaras. Relación calidad precio. Del mercado. Las tienen los amigos. De Drive Partner. Tienen grabación frontal. Y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación. Garantía. Y además. Si la reservas ahora. Tienes un 10% de descuento. Más obsequio. Así que ya sabes. Si quieres tener tu auto. Siempre seguro. Drive Partner. Es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano. Y quieres emprender. Tienen tu tarjeta automotriz. O ya tienes uno. Ignis. Es tu mejor opción. Tienen escanes. Repuestos. Y además. Son importadores directos. Así que. Si estás buscando algo. Ignis lo tiene. Amigos. Gracias. Porque gracias. Hasta el final de este video. Y no se olviden muchachos. Que pueden darle like. Suscribirse. Y además. Dejar sus comentarios. Ahí abajo. No se olviden. Que esta es la primera parte del video. Faltan muchos más modelos. Obviamente. Así que ustedes. Ahí abajo. Definenlos. Qué modelos nos han faltado. Para el siguiente video. Nos ha faltado. Por ejemplo. El Toyota Rush. Que se vende. Como Terios. En otro mercado. Ya en la parte 2. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Espérennos en la parte 2. Donde encontraremos. A los que ven los malvados. Reconocidos. En la película de terror. Parte 2. Déjenos en los comentarios. De ahí abajo muchachos. Y también. Qué piensan de este tipo de cosas. Que ahora las marcas. Tradicionales. Están empezando a denegar producciones. Y no solamente fabricación. Que eso es normal. Sino su ingeniería. También no se olviden. Que por un dólar al mes. Pueden ser. Miembros de Files. Y Válvula de Escape. Y así apoyamos. En esta carrera. Y también. Ir a Files.com. Donde tienen todas las noticias. Del industria ecuatoriana. Y además también mundial. Aquí nos despedimos también. Ya saben amigos. Nos vemos. Para la próxima. Con la mejor información. De Files. Y Válvula de Escape. Nos vemos amigos. Bye. Adiós. Gracias.